¡Astrafín! 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 ¡Hola, Astrafín! ¿Usted es gaitero de aquí de Alverda? Sí, soy el gaitero. ¡Astrafín! ¡Sara Fina, Víctor Arrio! El gaitero mayor de La Rioja, nieto y abuelo del Dulzaineros, está hoy con los dos. Le vamos a preguntar al principio por la tradición musical de su familia, de tu amulo abundo. ¿Qué recuerdas? Pues mi abuelo empezó con la Dulzaina, ya a los años que tenía él, pues unos 22 o 23 años tenía. Y después, pues ha pasado al discurso de mi padre, de mi abuelo, yo recuerdo y guardo una melodía de él, que la suelo tocar alguna vez. Y de tu abuelo Urbano, tu padre Urbano luego siguió con la tradición, ¿no? Sí, 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 siguió con la tradición y claro, y después estoy yo y sigue, sigue el hilo, vamos, sigue el hilo. Y tu primera actuación en el público, ¿la recuerdas? Sí, la primera actuación que tuve yo, que fue con el discurso de mi padre, acompañándole yo con el tambor, fue en Luesas de Cameos, un pueblo aquí al lado de Soto, que por cierto tengo grandes recuerdos de él, y no lo olvido ni lo olvidaré en mi vida. De aquellos años mozos en tu pueblo, a Lueño, ¿cómo te trasladabas? Pues me trasladaba por medio de un caballo, porque entonces no había medio de locomoción, no había coche, ni había incluso ni bicicleta, porque el que tenía entonces una bicicleta, pues qué sé yo, es como ahora el que tiene un avión. Es una cosa, ¿verdad?, que escaseaba la economía, que no había dinero, no había terraza. ¡Gracias! 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 Serafín, usted que tiene 88 años... Dentro de 10 días. Bueno, dentro de poquito. ¿Qué es lo más importante en esta vida? Usted ya lo sabe, seguro. Ser buena persona, en todos los aspectos, es lo más importante que hay en la vida baja, hacerle favores a todos, hasta el más enemigo. Y vivirás tranquilo, vivirás bien, pero si no, no, porque le metes a la cabeza todas las cosas esas que hay en la vida, y además hay un revuelto que sales loco perdido. Pero seguro que usted se ha encontrado con gente no buena por el camino. Hombre, mira, en la vida hay gente buena, regular y mala. Ahora, hay que fijarse siempre en lo bueno. Siempre. ¿Entiende? Aunque tenga daño a una persona, tú no le tengas... Rencor. Rencor. Al contrario, en vez de rencor, amor. Un amigo tuyo, y hazle un favor si le hace falta. Y así vivirás tranquilo. Tranquilo. ¿Cuántos años quiere vivir? Los que Dios quiera. Serafín, si a usted ahora le dicen, elija un lugar de España para haber nacido, ¿elegiría La Rioja? O sea, ¿qué quieres? Que elija el sitio que más a gusto estaría de La Rioja. Así es. Pues en el mismo que usted está pensando. Usted, como Logroño, que me ha dicho antes que es de Logroño, como Logroño no hay nada. Pero para mí, como albelda, no hay nada. Usted, como Logroño no hay nada.